La familia de un policía denuncia que fue brutalmente golpeado por tres de sus camaradas. Juan Alberto Quiste Maita tiene 47 años. Hace tres meses fue destinado a un módulo policial en Coroico junto a tres de sus camaradas. La familia denuncia que los policías lo golpearon y patearon hasta dejarlo, como el informe médico señala, con un trauma encefálico severo, hemorragias internas, insuficiencia respiratoria y golpes en el rostro y todo el cuerpo. Un inconsciente realmente no puede hablar nada. Signos de ahorcamiento tiene, ¿no? Está crítico, se está batiéndose entre la vida y la muerte. Mi esposa cuenta que fueron los mismos policías, supuestos agresores, que entregaron el herido a su esposa. Uno de sus camaradas me ha entregado. Así siendo me han entregado y ya se han ido ellos. Los tres policías están liberados. El juez Fernando de Neira hizo las medidas sustitutivas. Como un juez suspendido, los libera, los deja libres y al fiscal no se presenta. El fiscal Mara no se presenta. Según la familia, actualmente los tres policías están libres y desde juzgados. No se quiso informar qué juez firmó la sentencia. Piden justicia para su familiar que está entre la vida y la muerte. Luego que la han pegado en la cara, él le ha hecho el otro, le ha pegado fuerte. No, pero él no va a venir porque quiere decir que es conmigo. Yo voy a escoger con la plata y con los gatos, no hay problema. Nosotros todos los llamados, todos se quieren decir que es conmigo. Y ahora, ¿por qué no le han acercado al hospital cercano de Coroico? Pues no, querido, yo le he dicho. Mira. A ver, dejame.